bueno amigas y voy a empezar mostrándoles el primer grupo y lo he colocado aquí este hasta acá nomás y le voy a ir mostrando grupo por grupo porque se me facilita más que hacerlo ya la primera muñeca que le voy a mostrar es esta se llama casta fierce ella es una artista es una cantante y el cabello largo bien bien hermoso tiene 19 años es hija de una hechicera griega y ella solamente da sus conciertos para la época de halloween y esta muñeca es más alta que las otras muñecas le voy a colocar esta para comparar los tamaños pueden darse cuenta que es mucho más alta esta es cat y no como pueden darse cuenta ella también es una estrella de la música pop es cantante tiene 16 años y es la hija del gato negro que tiene el cabello bastante enredado y mi niña estaba jugando con ella y la verdad es que no la no dio tiempo de arreglarla antes de hacer este vídeo vamos ahora con toda la light toda light tiene 15 años y es la hija del hombre tigre esta muñeca es muy bonita me encanta porque es muy como fashionista tengo dos y bueno uno le falta la cola y me gusta si sin cola de la otra altura light que tengo y esto se tiene cola y por lo que les digo a mí me gusta más como que sin cola porque esta cola de verdad se enreda con las otras muñecas cuando las tengo por ahí ahora le muestro estas hermanas que son las hijas de el hombre lobo esta es la mayor se llama claudia y como pueden darse cuenta es más alta de las otras muñecas y quise colocarlas las tres juntas para que ustedes vieran la diferencia de estaturas la mayoría de las monster high tienen este tamaño pero hay una que otra que tiene el tamaño de esta y dos que tienen el tamaño de aquella está como le venía diciendo el cabello amarillo se llama claudia tiene 19 años luego le sigue claudín que es esta ella tiene 15 años le sigue jaulín que ella tiene 14 años estos son los cuatro hermanos juntitos club que es el varón obviamente él tiene 17 años bueno a claud le gusta el básquetbol y es novio de draculaura hace una pareja muy bonita porque él es un hombre lobo y ella es un vampiro draculaura es la mejor amiga de claudín y tiene 1600 años es muy 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 bonita ahora les quiero mostrar el segundo grupo que son estas que están aquí y aquí tengo a avi que es la hija del jetty o del abominable hombre de las nieves ella tiene 16 años y pues obviamente está vestida con su atuendo de frío en todas las muñecas yo tengo una de cada una pues la versión que más me gusta independientemente que sea primera edición o cualquier otra colección pero de estas en la verdad es que obtuve esta primero me vino un set y esta ya la conseguí de segunda y pues estaba muy económica y la verdad es que yo quería esa porque es la primera versión de ella está un poco sucia todavía pues no he tenido la oportunidad de limpiarla eso la tengo así de un poquito común descuidada pero saben que yo las muñecas a veces las las reparo y las arreglo de cómo las encuentro entonces si no han visto eso por favor pasen por la caja de información y van a tener el enlace al vídeo donde la hago y arreglo el cabello de las muñecas y esta avión la compré con él era un set y venía ella y él él está locamente enamorado de ella él se llama head burns y es el hijo del fuego él tiene 15 años y bueno como les digo está muy enamorado de ella aunque ella parece ser que le molesta a él pero en una de las últimas películas ya mostró tener un poco de afinidad con él así que hasta el momento no puedo asegurar que sea novio pero él está enamorado de ella esta es una muñeca que me parece tan hermosa y tan dulce de pronto porque es de tamaño pequeño el mismo tamaño de jaunlin ella es la favorita de mi hija se llama tuila tiene 15 años y es la hija del coco o del buggy man la mayoría vinieron con sus accesorios pero tengo esos accesorios guardado en un lugar diferente y pues no este es tan de otra muñeca y se lo coloque a poder para que quedara del mismo tamaño de las otras donde las tenía exhibidas esta muñequita verde deben recordarla porque fue la primera muñequita venus urines mac fly trap tiene 15 años y es hija de una planta carnívora ella es julia julia y él y ella tiene 16 años de monstruo es la hija de los zombies y es la mejor amiga de cleo de no creo que ese sea su ropa la verdad porque esa fue una de las muñecas que compré de segunda mano y la ropa venía trocada y al final pues le coloque lo que pensé que le quedaba más bonito tengo otra julia que vino con un set de química y venía con un cleo la cleo se la di a mi hija y yo me quedé con la julia guardada porque pues ya ella también tenía otra julia se llama espectra wonder grace tiene 16 años y es hija de los fantasmas aparte de eso ella le gusta hacer fiesta y es como como una dj estas son mis dos espectra la primera tiene el vestido diferente porque me gustaba más ese vestido y me gustaba más ese cabello entonces lo que hizo fue que las cambie pero en el cambio y me quedó la cabeza suave aguada y bueno lo deje así porque voy a hacer un vídeo arreglando la cabeza y esta otra la compré de segunda también esa hace ruido como pueden darse cuenta y esa es de la colección girls alive algo así es la única de esas que tengo aquí hay una parejita que me gusta mucho y sólo compré de un paquete que traía todos los de ballet ella se llama laguna blue tiene 15 años y es hija del monstruo marino y él se llama guill weber tiene 16 años y es hijo del monstruo del río aunque él dice que es un monstruo marino de agua dulce es una historia muy larga y él siempre anda con eso en su cabeza que es una pecera llena como de agua a la familia de él no le gusta que ellos estén juntos porque son un monstruo de diferentes aguas bueno y ahora le voy a mostrar este grupito de aquí no los he agrupado ni por colecciones ni por nada sino pues de la manera que los tenía guardado le tengo esta muñequita que es muy bonita ella no tiene ojos se puede decir ella se llama caras crims tiene 15 años y es hija del banshee banshee son como hadas mensajeras del otro mundo o del más allá bueno y se dice que estas hadas como que avisan cuando la muerte está cerca hay cosas así bueno es un mito la verdad que como todas las muñecas son hijas de un mito o de algún monstruo esto se llama catherine de miel o de miel tiene 415 años y es hija de un felino ella es una artista y una pintora de parís esta es llena fire long su edad son 1500 escamas y es la hija del dragón chino esta me parece muy muy linda se llama esquelita calaveras tiene 15 años y es hija de los esqueletos del día de los muertos me encanta la carita como la tiene pintadita y su ropa con colores muy alegres esta hermosura se llama honey swamp tiene 115 años en edad de monstruo del pantano y pues es hija de el monstruo de los pantanos de la isla de miel esto fue un regalo de mi esposo la verdad fuimos a comprar una muñeca para mi hija y a mí me encantó tanto el pelito de esta muñeca y ella en sí que pues él la compró me la regaló esta es la como la profesora como la directora de la escuela de monster high se llama headmistress blackwood y es hija del jinete sin cabeza sobre la edad de ella se dice que es lo suficientemente sabio para ser tu abuela y lo suficientemente joven para ser tu hermana ella viene con su jinete con su mascota y pues la cabeza se le remueve súper facilito ella a veces anda con su cabeza en la mano ella se llama rochelle goyne tiene 415 años y es hija de las gárgolas parisinas ella siempre está impecable hermosa a la moda yo tengo 2 yo les cambié la ropa y ese sombrero es del otro vestidito pero como lo tiene mi niña el sombrero se le cae entonces pues lo cargo ahí pero ella viene sin este sombrero viene así y ver algunos accesorios del bolso hay maquillaje y todo esto también tengo esta muñeca creo que se llama cupido no he encontrado mucha información sobre ella pero obviamente la vieja de cupido no sé si venga con la misma ropa porque esta muñeca la encontré de segunda y la compré porque yo no la tenía y porque me pareció bonita no tengo idea si sea falsa o no tengo ideas idea si sea original pero me parece que si es original porque trae los sellitos es bien bien linda los zapaticos si no son de ella solo compré por ebay porque ella venía sin zapaticos cuando la compré la compra con un grupo de otras muñecas entonces pues la verdad no tengo mucha información sobre ella si alguien sabe por favor déjenmelo saber en la caja de información les agradecería y tengo otra parejita que también es muy muy linda hoy este jackson jekyll y él es hijo del doctor y la doctora jekyll si no saben pues es sobre una historia de un científico que tenía trastorno de personalidad y bueno cuando era bueno era este y cuando era malo se convertía en otra cosa y pueden también un muñeco aparte de eso pero yo no lo tengo la música lo transforma en su lado oscuro que es hold height pues por lo que le digo tiene doble personalidad y es una de las principales monster high nombre es frankie stein no se sabe su edad y es hija del doctor frank stein y su novia y son parejas son noviecitos a él lo compré de la colección safe frankie donde él estaba tratando de salvar a frankie y a frankie la compré de la colección de 13 deseos 13 wishes bueno bellas ahora estábamos con este grupito y bueno este es un set que hace parte de la colección 13 deseos y viene con esta carpa que está acá esto es como una fogata las dos sillas que están aquí viene con algunas bebidas pero las tengo guardadas porque las cositas pequeñitas a mi hija se les mete a la boca y viene con este oasis donde está sentada robeca robeca no viene en esa colección pero yo traté de organizar estos muñecos así porque estaban pues almacenados en un mueble aquí está gigante y hace parte de esta colección de los 13 deseos y ella es la hija del genio de la lámpara y tiene 15 años y es hermoso conseguimos con el siguiente muñeco es dios gorgón tiene 16 años es el hijo de medusa y pues como pueden ver tiene serpientes en la cabeza como la mayoría saben dios fue el primer muñeco baroncito que yo compré que lo compré con venus con lo que hay porque está sentado con con su novia cleo y creo es egipcia y esta colección es árabe entonces pues como que para mí esa es la idea creo de nair es hija de la momia y tiene más o menos cinco mil ochocientos cuarenta y tres años más o menos y tiene un vestido que no estoy segura que de la monster hay porque esta creo también fue comprada de segunda y yo le compré los zapatos y la ropa por aparte estas son las dos creo que tengo las dos son compradas de segunda pues tenemos una que ha comprado de verdad nueva pero la cambie con mi hija porque me gustaban más éstas no sé me gusta más el pelo a ésta le hice este estilo y no sé si recuerda pero esta fue la que utilicé para hacer el vídeo de cómo arreglar las piernas a una muñeca cuando están dañadas y pues aquí está la otra es también necesito un arreglo y es el mismo que le hice a ésta el de las piernas aquí en este grupo también tengo a néfera néfera de nail néfera es la hermana de cleo y es tres años mayor que ella por eso ya siempre quiere estar mandando y todo obviamente también es hija de la momia a ella no le gusta el novio de cleo no le parece como que a la altura de ellas es la primera edición y es difícil de conseguir es bastante costosa por eso yo no la compré nueva porque nueva me pareció muchísimo pagar más de 100 dólares por una muñeca entonces la conseguí y por internet una señora la estaba vendiendo y fui hasta allá y la cumple y en el vaso yo tengo sentadita a robeca este también la versión original de robeca y les digo personas que conozco han querido comprarme la pero yo no la quiero vender porque la versión original de hecho yo tengo dos robeca y la otra si la podría estar vendiendo de hecho está para la venta la otra que tengo porque la otra es de la colección de ballet esta yo no la vendo robeca steam tiene 116 años y es hija de un científico loco me encanta por las facciones que tiene son facciones de una persona morena y me encanta el cabello mire tengo otro de los sets que alcancé a adquirir y éste se llama dine y venía con esta draculaura que ya se las mostré antes entonces venía el sofá esta mesita venía algunos alimentos aquella que es como el bar la caja registradora hay dos sillitas y venía esta draculaura coloque esta gulia que esta gulia fue la que vino en el set del laboratorio que venía ella y venían con el lío y bueno estas son las dos julias que tengo decía más lomo morta beach él tiene 16 años y es hijo de los zombies también entonces puede hacer muy buena pareja fue uno como que de los primeros varones que compré y bueno aquí lo dejo bueno ahora quiero mostrarles a opereta ella tiene 16 años en años de fantasma y es hija del fantasma de la ópera a mí pues me gusta mucho ella la verdad él aquí tiene el rostro quemadito y esta parte está quemadita así como su papá el fantasma de la ópera y bueno ya vive en las catacombas es un fantasma me encanta me encanta es súper bonita ahora les muestro a melody and persephone ellas son las gemelas gatos son las hijas de un gato y tienen 15 meados de edad me parece que son muy bonitas pues ahorita tienen el vestido de cheerleader y lo que me parece chévere de ella es que por ejemplo ésta tiene el cabello negro con un mechón blanco y ésta tiene el cabello blanco con algunas cositas negras en su cabeza todos te voy a aclararle que las compré de segunda también las encontré de segunda mano ahora les muestro este set que se llama coffin bin y bueno en este set venía una claudín pero esa claudín es la que tiene mi hija esa fue la claudín que mi hija escogió para ella venía ahí la claudín con pues con la cafetería y también tengo esta que es la cama flotante de espectra ya está en su cama estos tubos transparentes dan el aspecto de que sea flotante tiene esta parte acá que está bien decorada como con cadenas porque saben que espectra es un fantasma aquí también está cadenitas aquí tiene algo que se vuelve a hacer con un televisor o algo así la almohada y esta es la cama para su mascota voy a aprovechar para mostrarles esta muñeca y esta muñeca es una de las que venían en un set porque yo compré varios set de crea un monstruo crieta monster es una peluca lo que tiene tiene un huequito y bueno la peluca va acá estaba pensando como en colocarle pelo pero no le puedo hacer cabello incrustado porque esto es súper duro es un plástico duro entonces no sé si de pronto pegarle pelo de la manera que le pegue a la barbie que arreglé hace un tiempo está que aún no tiene nombre a la compré de un set que era el hombre lobo y un dragón el hombre lobo es esta y pues bueno dragón no lo ha completado porque ella solamente trae un torso entonces pues solamente puede hacer una muñeca pero para el dragón lo que hice fue que por ebay conseguí la parte que me hacía falta que era el torso pero no la armado todavía porque no le he colocado cabello y esta es que yo compré un set de vampira y criatura marina y pasó exactamente lo mismo tenían el mismo un solo torso entonces yo hice la muñeca completa con una me hizo falta el torso que ya se lo conseguí también y luego mi hija partió su muñeca draculaura este es el cuerpo original de su draculaura se le partió aquí la pierna pueden ver lo que está pues amarrada porque no hubo manera de poderla arreglar el mecanismo de la rodilla no me permitió arreglarla entonces lo que hice fue que tomé el cuerpo completo de la vampira y se lo puse a la draculaura de mí entonces pues me quedó la cabeza y lo que decidí fue colocarla aquí en el cuerpo este que ya estaba dañadito pues para hacer más adelante en personalización o algo así o pues para tenerla y solamente como de adorno esta es la otra frankie que tengo ella pues no tiene el vestido que trae originalmente porque está la compra de segunda y venía desnuda no trae el vestido original creo que este de la fiesta de los no sé si algún prom o alguna fiesta de cumpleaños de ella del quinceañero o algo así entonces pues yo le compré un paquetito que venía aparte con un vestidito de los zapaticos y pues la cambié y quedó así y estas dos señoritas son las falsas que tengo y bien las piernas son totalmente diferentes suenan y todo ya yo hice un vídeo sobre esto sobre cómo reconocer una monserradio original y una falsa y estas fueron las dos falsas que yo compré por internet que las conservo porque me parecen bonitas y pues también se pueden jugar con ellas son varias que están en caja la verdad quiero mostrarles estas dos de primero el baño de laguna blue no lo he sacado de la caja porque no he tenido el espacio para colocarlo aún eso tal vez más adelante adquirir una repisa para colocar todo pero como no tenía el espacio suficiente la dejé en la caja y estaban guardadas en el clóset o sea que nadie ha jugado con ellas y esta es una gatita que mi hija pidió la pido para su cumpleaños pero había pedido otras más entonces yo se las ordené todas pero no se las entregue es así guardando para entregársela más adelante está en caja esa se llama mouse sedes que es como el juego de palabras entre mouse que ratón y mercedes súper bonita es súper súper linda esa muñeca no sé de skin es la hija de un rey ratón y bueno este de la colección boy york y por último le muestro estos tres muñecos que fueron los últimos que compré no tengo que colocarlo en este momento y por eso están ahí guardados bueno este muñeco bien bonito me gusta porque tiene mucho estilo él tiene 15 años se llama invisible y es hijo del hombro invisible esta es jane bolito es hija del doctor bolito siempre ha vivido en la selva y le gusta todo lo que tenga que ver con animales ustedes pueden darse cuenta y ella tiene 15 o 16 años no hay seguridad de la edad último este tema porter gays y es hijo del fantasma travieso tiene 16 años y es de esta colección de estudiantes espíritus que son estudiantes que eventualmente llegaron a mostrar pero que no son desde el principio son las que tenemos por el momento la traté de organizar como por grupitos juntando los sets y todo bueno tal vez una colección grande sí sí lo es y no ha sido conseguida de la noche a la mañana la verdad es que llevamos varios años coleccionando las muchas de ellas fueron compradas en tiendas aquí mismo otras no las conseguimos aquí porque siempre la misma variedad y fueron traídas de fuera regularmente las compro por ebay o por amazon y bueno en las que no pues son compradas de segunda tengo muchas de segunda la verdad aquí hay otra claudín que me gusta mucho esto también lo compré de segunda venía desnuda le puse unos zapatos que compré y una ropita de una en brazo bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo déjenme saber cuál de estas muñecas tienen ustedes me gustaría pues saber cuáles tienen cuáles les gustaría tener mejor dicho entre coleccionistas que hablemos mi hija tiene algunas otros como le conté para ella jugar no juega con todas la verdad porque no quiero que las vaya a dañar sea que estas muñecas todavía son delicadas y ella acaba de cumplir seis años no más va a tener mucho tiempo para jugar con esto si cree que puede interesarle alguna persona alguna de sus amigas o a sus papás o a sus primos a quien quiera por favor compártenlo denle me gusta pues para que yo pueda darme cuenta si de verdad le interesa esta clase de vídeo sé que me la habían pedido desde hacía mucho tiempo pero discúlpenme chicas la verdad es que a veces se me complica el tiempo y luego para organizar todas estas muñequitas pues la verdad es que se requiere de bastante tiempo de colocarlas aquí colocarla ya decirle a ustedes quién es cada quien repito les espero que les haya gustado mucho este vídeo yo les mando mil besitos y cuídense mucho y si quieren ver cualquier otra colección de muñecas también tenemos otro tipo prontamente vamos a mostrarle el tour por las casas de muñecas de mis hijas y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo yo les mando mil besitos y cuídense mucho que yo las espero aquí en belleza by cat y